Bueno, esto es lo que ha pasado, lo que seguirá pasando, hoy parece que la cosa amaina, como dice Francaz, cuando vuelvan a dar el botón, volverá a sublevarse el asunto, pero nosotros hoy hemos empezado recordando que la obligación del gobierno no es actuar proporcionalmente con los violentos, sin utilizar la fuerza proporcional para defender los derechos de los no violentos que están siendo conculcados, que esa es la clave del asunto. Y del mismo modo hoy queremos muy particularmente, como hicimos el viernes, pero hoy con más extensión, recordar a quienes se han puesto delante para que les partan la cara porque el gobierno se lo ha ordenado así, que es la Policía Nacional y los mozos de escuadra y la Guardia Urbana y la Guardia Civil, porque no le han dejado. Hoy lo que hemos tenido han sido lanzamientos de pintura, creo que tenemos unas imágenes que podemos ver que todavía no están bien, perfectamente. Vamos a ver, la situación es desamparo, desamparo policial. Ese desamparo policial que ha llegado a puntos realmente patéticos, de auténtico sufrimiento. Vamos a verlo. Radicales independentistas, encapuchados, caras tapadas y vestidos de negro, lanzan todo tipo de objetos contra los agentes. La puta guerra, nos han atacado con todo, nos han tirado lavadoras, hornos, picos, palas, hachas, de todo, de todo, de todo. Rodamientos, tornillos, nos han atacado con motosierras, con motosierras. Auténticos expertos en técnicas de guerrilla urbana, arrancan el propio pavimento para transformarlo en munición y atacar a la policía. Del otro lado, los agentes, muchas veces sin poder actuar, aguantando durante horas los insultos, vejaciones e incluso el calor asfixiante del fuego de las barricadas, totalmente rodeados de violentos que solo sentían odio hacia ellos. Un puto infierno, tío. Nos hemos pasado putas. Hemos estado cinco horas recibiendo hostias toda la vía yaletana, hasta Plaza Cataluña. Era un puto infierno, tío, y no había visto eso en mi vida. Hogueras, nos han tirado una bombona de helio. Defendiéndose como podían. Hemos disparado, yo que sé, yo por lo menos, 150 cartuchos. Y pelotas, pues 100 pelotas y igual 30 botes o 20 botes. Increíble, tío, increíble. La escasez de material hizo incluso que los policías tuviesen que ir a escondidas a recoger las pelotas de goma para poder volver a utilizarlas. Y este es el momento en el que una piedra de gran tamaño alcanza a un policía, le rompe el casco del impacto y le alcanza la cabeza. No puede moverse debido al dolor insoportable que le causa la fractura en el cráneo. Sus compañeros le llevan en volandas hasta un furgón que le traslada al hospital. La esencia vivida por los policías que fueron a defender la libertad y la unidad de su país, se resume así. Muy, muy doloroso, impotencia y una asquerosidad tremenda, tío.